Gracias por ver el video. Y finalmente quedan cuatro equipos, los cuatro mejores de Europa. Haber llegado hasta acá ya es un premio. Pero en estas instancias, ¿quién se va a conformar con eso? Hoy todos van a tratar de conseguir un buen resultado que les dé algo de tranquilidad para el encuentro definitorio. Estamos frente a los cuatro mejores equipos. Y ahora, escuchemos el himno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, no se muevan de allí, está por comenzar el partido. Lo voy a apurar un poco, Niembro. Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Julio César puede ser muy importante, por sus atajadas, por la seguridad que transmite bajo los tres palos, y también porque juega bien con los pies, distribuye y puede generar contraataques. Yo pieno igual que usted, Niembro, y seguro que la gente habría elegido el mismo jugador. A lo largo por arriba, consiguen despejar. Tira un pase largo hacia adelante. Intercepta justo ese balón, y cortó un buen avance del equipo rival. ¡Qué bien lo vio! Le quedó servido el remate otra vez. ¡Qué golazo hizo! Bale no pudo sacarla lejos, y le dejó servido el gol. Un error que le puede costar muy caro. Este error lo va a pagar muy caro. Va a perder la titularidad, y no sé, hasta le pueden bajar el sueldo. Esa pelota terminó adentro. ¡Claro! 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 Benfica se encuentra en desventaja desde los primeros minutos lindo pelotazo largo por afuera la manda hacia adentro cortó justito el pase la juega bien hacia adelante intenta un pase al vacío la agarró genial, ahí está la verdad iba a ser un golazo que bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro una corrida perfecta lástima que falló en la definición Luisao la tira lejos de su campo ahí va abre el juego hacia la derecha pone bien el cuerpo limpio, sin falta y gana la posición abre la defensa con un pase entre líneas abre muy bien la defensa con este pase como lo perdonaron se salvaron buena determinación presionó y presionó hasta que forzó el error del rival Bale y presionó la banda La juega profunda. La juega hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Dispara al arco. Ese error por poco le cuesta muy caro. Gran oportunidad. Señoras y señores lo consiguió. Señoras y señores ampliaron la ventaja. Dos goles. Le dieron tiempo, le dieron espacio. Prácticamente le dijeron Tomás y Hacelo. Bale intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero y fue justo ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. El encuentro está 2 a 0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Mano largo hacia adelante. Falta clara. Pelotazo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Atención. Es una buena posibilidad. Saca la pilota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La juega profunda. Gran pase a través de la defensa. Cortaron justito esa pelota. Era una buena chance. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Pelotazo largo del arquero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Intenta un pase al vacío. Atención. Puede convertir. Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Traba la pelota. Va riendo. Fue limpio el quite. Hace largo. Buscando a los de arriba. La va jugando hacia atrás. Saca el pelotazo largo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pero por favor, así no puede ser. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Pilotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca un compañero. Nadie levantó la bandera. El arquero la manda lejos. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Qué gran partido estamos viendo. Cuántos pases van. Llega justito el despeje. Tira un pase largo al vacío. Pelota rechazada con firmeza. Abre la defensa con un pase entre líneas. Señoras y señores. Llegó al final. Nos vamos al descanso. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Allí vamos con la segunda mitad del partido. Así se gana el balón con inteligencia. La defensa. La defensa. La defensa otra vez. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Pasó muy bien. Saca el balón y aleja el peligro. Rat. Más fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el kit. La juega profunda. Qué buena pelota le pusieron. Traba presiona y recupera el balón. Le pega el arco. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Muy buena maniobra de ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Un pase fuerte hacia adelante. Rompió la defensa. Tremendo. Pase largo al hueco. ¡Vamos! El fastidio que debe tener. Antes de que le llegue la pelota ya tiene un hombre primereándolo. A algunos jugadores hay que marcarlos así. No queda otra. El tema es no pasarse de rosca. Porque te exponés a cometer faltas innecesarias. Es un pase que rompe la defensa. Decide abrirla por la derecha. André Carrillo. Veo muchos movimientos por los costados. Sí. Iba a decirle exactamente lo mismo. Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo. Y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Bien jugada hacia la esquina. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Esto es saque de banda. Lista pelota la recibe. Esta puede ser. Tremendo manotazo del arquero. Bale. Intenta un pase al vacío. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y gana la posición. Gran pase a través de la defensa. Intenta volver a empezar la jugada. Pase atrás al arquero. Es un partidazo, amigos. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Salió la pelota. A ver. Van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Pratt. La juega larga. Le barre fuerte. Va con todo. Atramar abajo. No hay falta. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? A ver qué hace ahora. Atención. Atención. San Maris la saca hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Atención, está muy buena. Empuja al equipo con su juego. Ah, no. ¿Y eso qué fue? Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. No se ha repentance. ¡No! 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 Intenta un pase al vacío Dentro al arco La pelota se fue muy desviada Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición La tenía servida y la desaprovechó Gran pase Trama, presiona y recupera el balón Se la saca de encima Samaris Samaris Abre muy bien la defensa con este pase Lo bajó Tira un pase largo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa La juega hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Falta Tiro libre Nada que discutir Terminó el partido Y el árbitro Marca el final Acaban de obtener Una valiosísima victoria como visitante Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo que puede ser atacar por el Gracias por ver el video